Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 3402. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Willy Meniposa. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están mediamente pisadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la noche de hoy. Gracias a Supergiros, puede enviar su regreso y su giro en los puntos de este arreglo. Y en más de 20.000 puntos en todo el país. En la primera balota tenemos el número 1, en la segunda balota el número 7, en la tercera balota el número 7, y en la cuarta balota el número 5. 3, 7, 7, 5. 37, 75 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Pero si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio La Apartada, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!